Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir treinta años. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama... Cada vez que salgas con un desconocido irá a ser... Dubi, 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 no debes descuidarte, debes tener cuidado. Porque puedes contagiarte. Porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi, dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro. Claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi, dubi, les gusta el tabadaba. El uso del preservativo es un método moderno. Contra el contagio es efectivo, pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Amén. 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 Lo menos posible. Amén. 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 Amén.